¡Ven a este lugar, ven a este lugar, llena hoy mi vida, Señor! Alza ese corazón donde tú estés, es tiempo de abrir las puertas de este lugar y de tu corazón donde quiera que tú estés, adiós. Tú que estás sentado sobre querubines. Tú que estás en el trono, en medio de serafines. Tú que eres aclamado por ángeles en este lugar. Se oye tu voz, iglesia. Tú que estás sentado sobre un trono de gloria. Tú que estás en el trono de la alabanza de tu pueblo. Tú que eres aclamado por tu iglesia. Ven a este lugar. Este es tu tiempo de invitarlo, iglesia. Se oye. Ven a este lugar. Ven a este lugar. Ven a este lugar. Llena hoy mi vida, Señor. Tú que estás sentado sobre un trono de gloria. Tú que estás en el trono de la alabanza de tu pueblo. Él está aquí. Tú que eres aclamado por tu iglesia. Ven a este lugar. 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 Llena hoy mi vida, Señor. Ven a este lugar. Ven a este lugar. Ven a este lugar. Que quiere tocarte en este día Donde quiera que tú estés Ven a este lugar Ven a este lugar Ven a este lugar Llena hoy mi vida Señor Ven a este lugar Llénalos Señor Llénalos Ven a este lugar 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 Llena hoy mi vida Alguien se lo dice una vez más este día Ven a este lugar Ven a este lugar Ven a este lugar Llena hoy mi vida Una vez más Señor Ven a este lugar Ven a este lugar Ven a este lugar Ven a este lugar Llena hoy mi vida Llena hoy mi vida Cierra esos ojos, levanta esas manos Donde tú estés, te invitamos Señor Ven a este lugar Ven a mi casa Te necesito Oh Señor, ven a este lugar Toca mi vida Te necesito hoy más que nunca Tú que estás en el trono Pero vives en el corazón Que clama a ti, que cree en ti Que te busca a ti Ven a este lugar Toca mi vida Toca mi vida Llénala Señor Llénala Señor Ven a este lugar Ven a este lugar Ven a este lugar Llena hoy mi vida Donde tú estés Clámale a Dios Clámale a Dios Señor Invítalo Ven a este lugar 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 Señor 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 Llénala Señor Tiena nosotros Teno nosotros A la Carolina Quintosa Tiena nosotros